¡Ey! ¡Qué! Por favor, me dejáis en paz, por favor, me dejáis en paz, por favor, eh, bueno, vale, parece que está por aquí, supongo que estará aquí arriba, tengo que encontrar, bueno, no sé que tengo que encontrar, vale, ahí, tenemos aquí el primer material, que lo vamos a coger ya, y que es el ferroberro, vale, muy bien, tenemos el primero de ellos, vamos a por el segundo, el segundo que lo tenemos por ahí. Sí, sí, presa fácil, pero yo no tengo ganas de combatir contra robots de mierda que no te dan experiencia, ni te dan nada, pasando, 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 pasando muchísimo, vale, siguiente zona, zona del segundo material, que la tenemos, la tenemos por aquí, ¿no? Mira, ahí está, vale, vamos a ir corriendo para allá, y lo pillamos, vale, segundo material, cógelo, ahí está, tenemos el cristal de gravedad, falta uno. Esto que hacen aquí. ¿A qué no van estos, tío? ¿Qué es eso? ¿Eres un ejército de Frieza? ¿Ves? ¿Vegeta? ¿Por qué en este lugar? ¡Es verdad! ¡Eres un ejército de Frieza! 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 ¡Es verdad! ¡Eres un ejército de Frieza que no lo vea! ¡Gracias! ¡Eres un ejército de Frieza! ¡Suscríbete! pues lo siento, lo siento por haberme atacado, no haberme intentado robar y no sé, igual sabiáis que me han tenido con vida, drone de ayuda, como que drone de ayuda, a ver, los drones estos dos tienen que disparar, vale, drone de ataque, desaparece, desaparece y creo que hay un drone de ayuda, ahí está, marca, marca, ha llamado a un aliado, como que ha llamado a un aliado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor, dejadme reventar al drone de ayuda, vale, el drone de ayuda está afuera, vale, y ahora vamos a reventar a esta gente, tío, esto que es, esto de llamar, como que ha llamado a un aliado, pero como que ha llamado a un aliado, que nos dejemos de aliados y de tonterías, nos tengo que reventar rápido, eh, porque empiezan aquí a llamar gente, drone de recuperación, pero como que drone de recuperación, fuera drone de recuperación, que ya lo he encontrado, vale, solo queda este, tú no vas a llamar a nadie, va, tío, le he querido golpear a ver si le sacaba de la carga esa, pero bueno, igualmente, vencemos, un combate que, que ojo, eh, entre las potenciaciones de los robots, que si llaman a un aliado, que si después llama a otro, ha tenido, ha tenido su cosilla esto, vale, vámonos aquí, vámonos a por lo último que falta, el plomo dimensional y es probable que tengamos que volver a combatir, para, para que engañaros, me he quedado sin kill, vale, por eso estoy yendo así, vamos a esperar a que se cargue el kill al completo y volvemos a tirar rápido, vale, vale, vamos a empezar, vámonos rápidamente a por esa última pieza que nos falta, eh, tío, que no vengan robots a combatirme, por favor, por favor, por favor, solo pido eso, vale, tengo que ir en esta dirección, tengo que ir por aquí, por aquí, vámonos por aquí, directos a, bueno, no sé a dónde, no sé a dónde, pero, vamos a ir para allá, hay que ir al agua, tío, está en el mar, tío, está en el mar, vale, está en el mar, está en el mar, y está por aquí, eh, vale, está por aquí, ahí se ve algo, pero no se ve morado, voy para allá igualmente, porque, que esté tan marcado, vale, que esté tan marcado es por algo, bien, pues podemos ir más de aquí, vámonos directos a, a la Corporación Cápsula, nos vemos desde aquí, porque total, es lo mismo ir desde aquí desde el mapa, que ir a West City, ir a la Corporación Cápsula a la puerta, y entrar desde ahí, y con el tiempo de carga, pues, para qué vamos a perder el tiempo, no, nos venimos desde aquí directamente, y vamos al lío, hola, buenas, una peli de absoluta de tiempo, bueno, puede ser, vale, ahí está, hemos dado lo que quería, bien, va a terminar de crear, la Cámara de Gravedad, Gravedad por cien, eh, tengo que triplicarla y entrenarla de gravedad centuplicada por tres, vale, eh, sí, por trescientos, vaya, yo en tu lugar no lo haría, ojo, 18 toneladas de presión, eh, pero hablamos de una auténtica locura, bueno, vamos a tener imágenes de Vegetta entrenando, calla mujer, ¿Ah, así, sí? ¿Si lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué no me hatemos a ustedes? ¿Por qué eres un señor de la prevención de la playa? Sí, no sé si me lo sabía, pero ahora mismo está por debajo, y casi siempre está por debajo. ¡Maldita! ¡Es un hombre de baca! ¡Dios! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Eso es tan maldito! Ah, así es, ¿verdad? ¡No! ¿Puedes decirle a Sun-kun? ¿Puedes decirle a Super Saiyajin? ¿Puedes decirle algo así, Kleiner? ¡Puedes morir! ¿Puedes morir? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Vamos a hacer un simulador para el entrenamiento! ¡Vamos a hacer un enemigo de la contraña! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos a hacer un combate! ¡Puedes morir! ¡¿Quién es eso?! ¡Vamos a hacer un enemigo de la contraña! ¿Qué es eso? ¡Vamos a hacer un enemigo de la contraña! ¡Vamos a hacer un enemigo de la contraña! ¡Encantéis algo contigo! ¿Quién era quien yo creía? ¿Quién era el hombre? ¿Que hombre? ¡Vale! ¡Vamos a hacer un combate! ¿Quién era el combate en la contraña? ¿Será un robot de estos de la patrulla roja? Bueno, supongo que sí A ver, he dicho lo del combate, he dicho lo del combate lo voy a hacer yo, ¿no? Digo yo, ¿eh? Igual no, ¿eh? No sé. Me parecería algo más lógico que hiciese yo el combate. Pero no quiero ir ahora tampoco de listos. ¿Que tienen toda la pinta? Pues sí, pues tienen toda la pinta. Pero igual no. Vale, sí, sí, sí. ¿Será Goku el del combate? ¿Esto es el combate de Kouya con el Kouya? ¿Y eso es...? ¿N-Nani? ¿No eres Kakarot? ¿No eres yo? Sí, contra ti mismo. Bueno, pues... Vegetta Simulación tiene la misma personalidad que Vegetta. El que todos conocemos. No me tiene por qué extrañar ni a mí ni a nadie. No, no. No, no. ¡Sakeyagate! Pues nada, pues Vegetta contra Vegetta. Pero ese Vegetta estará potenciado, ¿no? Porque el Vegetta actual se lo fuma al Vegetta... A este Vegetta, al que nos estamos enfrentando. Venga, la Vegetta va a crack. Venga, venga, venga. Ojo. Vale. ¡Uf! ¿Cómo lo hemos cortado, eh? ¿Cómo lo hemos cortado, crack? Vale. Vamos a poner. 400.000 de vida. No es tontería, eh. Y nivel 35. No es tontería para nada este combate, eh. Va a ser un combate complicado, eh. Por todo... De largo. Tiene muchísima vida. No, se salió mal la jugada, crack. ¿Tengo para hacer algo o no? Quiero hacer la rafa de energía consecutiva. A ver si... A ver si... Que algo aquí es suficiente. Vale. Bien, bien, bien. Estamos dominando bien el combate, eh. Oh, ruptura. Vegetta... Vegetta simulación. ¿Qué tal? Crack. Estoy calentando, pero bien, eh. Me estoy calentando... Pero bien. Vale, 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 vale. Ojo, ojo, ojo. Dios. Dios. Es una locura lo que he metido con eso, eh. Es una locura lo que le he metido con la... Con la rafa de esa de energía consecutiva, ¿no? Creo que es. Sí, sí, la rafa de energía consecutiva. Es una locura, tío. Venga. Sí, sí, ponte a cargar, ponte a cargar. Ponte a cargar, crack. Tremendo paliza, lo hemos dado, eh. 474.000 de experiencia. No sé a qué nivel ha subido, porque me está saliendo lo de la batería del mando todo el rato, de verdad. Tengo rotísimo, no sé si es el mando, no sé si es el cargador... Algo, algo, algo falla ahí, ¿no? Porque me está saliendo todo el rato el mensaje, pero esto no es, no es nuevo, vaya. Esto, los que lleváis tiempo por el canal, sabéis que, que viene apareciendo desde hace meses, años, quizás. Me superaré incluso a mí misma. Ojo, vamos a tener a otro. ¿Solo las narices? Oh, ya la he llamado por su nombre. Sí, 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 está llamando a Bulma. No te ha dicho mujer. Bueno, eso va a estar más complicado, Vegetta. Pero tú inténtalo, no pierda la esperanza, nunca. Bien, 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 bien. Pues hemos terminado con la parte de Vegetta. Entiendo que ahora volveremos con Goku. Y nos sacaremos el carnet de conducir. Eso tiene que ser divertido, ¿eh? Tiene que ser divertido, tiene que ser. Tiene que ser lo 100% mayor. Espero que la conducción sea mejor que la de... Que la de los robots estos con los saltos, la verdad. Espero que sea un poco más manejable. Vegetta sigue entrenándose hasta la extenuación, con la esperanza de mejorar y conseguir más poder. Por otro lado, son Goku y todos los demás. Bueno, son Goku y todos los demás, no. Son Goku y Kolo y cogen. Del resto no sabemos nada. Son Goku y Kolo y Kolo y Kolo y Kolo y Kolo. La verdad es que no se para qué quiere ir en coche. Se puede ir volando. Bastante más cómodo, ¿eh? No paga el gasolina. ¡Jajaja! Usted no tiene ningún tipo de carnet de conducir. ¡No se puede tener ningún tipo de carnet de conducir! Entonces, vamos a ir a tomar un tipo de carnet de conducir. Ahora mismo, no tengo ningún tipo de carnet de conducir, sino que es un tipo de carnet de conducir. La verdad es que el carnet de conducir es algo muy básico. Que debería de tener todo el mundo. Es que al final es necesario, ¿no? Que lo tengo, por si alguien tiene la duda, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Esto es lo que es! De nada, de nada. Ojo, tampoco le servía de nada. Tiene un carnet de conducir, si puede volar. Entonces, vamos a ir a la educación de la educación. Esto también es un entrenamiento normales y corrientes. Después hay pique, ¿eh? Entre Goku y Piccolo. ¿Por qué, Willow? Después hay pique. En ese episodio hay pique entre Goku y Piccolo. Por ver quién condujo mejor, creo, ¿no? O por ganar, por llegar, por ir más rápido. No recuerdo, pero recuerdo perfectamente que había un pique entre ellos. Bueno, no sé. Vamos a ver cómo va esto. Gohan evidentemente no puede sacarse el carnet. Aunque, bueno, es que puede volar. Es que ¿para qué quiere un coche? Es que... Chi-Chi tiene unas ideas increíbles. La verdad es que como episodio de relleno... Como relleno, esto de que se saque el carnet de conducir... Esto es brutal. Esto es brutal, vaya. Allá que vamos, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos a empezar el carnet de conducir! Ahí está. Lo van a ver como una competición. Aunque tú lo quieras Vale, voy a conducir, entiendo Vale Contra los relojes de aerodeslizadores Sí, porque realmente Bueno, sí, son coches, bueno, son aerodeslizadores Es que el nombre es ese El nombre es ese, no son coches realmente Pero bueno Compites contra el reloj en una carrera donde debes esquivar obstáculos Y cruzar puntos de control hasta llegar a la meta Las flechas indican dónde está el próximo punto de control Y te van guiando hacia la meta En todo recorrido hay anillos de propulsión Al pasar por ellos, tu velocidad aumenta de forma provisional Si pasas por estos anillos mientras aceleras, aumentará tu velocidad máxima Presta atención también a los atajos Con ellos podrás ganar tiempo Vale, frenar al L2 Frenar la marcha atrás Cambiar música ahí, vale R2 avanzar, triángulo cambiar la vista Cuadrado, radar de minerales El radar de minerales, creo que me va a importar para el vídeo un poco Vale, pues empezamos, eh Vamos a tope Vale, ¿puedo cambiar la cámara cuadrada? Vale, sí vamos bien, ya creo ¿Por qué van los coches? Ah, que se conduce por la izquierda aquí, obvio Vale, aquí se conduce por la izquierda El tema de la seguridad, la verdad es que no sé que... El tema de la seguridad, no El tema de los atajos, tío El tema de los atajos... No sé cómo vamos a pillar, eh No sé cómo vamos a pillar el tema de los atajos No sé... No hay atajos realmente Vale, vamos ajustadíos de tiempo, eh Son 10 puntos de control Bueno, bastante más fácil esto que... Que el otro, ¿no? Con los saltos Porque iba por la montaña No estaba muy bien indicado el camino Aquí es una carretera, ¿no? Entonces... No te puedes equivocar en una carretera, ¿no? Es que la carretera, pues, no tiene más, ¿no? La carretera es la carretera Eh... No sé qué pasa si me choco con los coches Pero voy a intentar evitarlo Voy a intentar evitarlo, ¿vale? Vamos a intentar evitarlo Vale, vamos a 200 kilómetros hora, eh Ojo, mira, por aquí Esto es un atajo Sí, esto era un atajo Vale, ¿eh? Esto era un atajo Pues claro que sí, que era un atajo Pues si se ven claros los atajos, bien Bueno, el tío este está flipándolo, eh El de la autoescuela está flipándolo, pobre Vale, allí tenemos el siguiente punto El resto sí parecen... Hay algunos que parecen coches, ¿no? No, este... Está levitando, no, no No es coche, no es coche Ojo, me vienen dos propulsiones aquí seguidas, eh Aquí vamos a pillar velocidad bien, eh Aquí vamos a pillar bien de velocidad Ahí está, 238 238 hemos llegado, eh 240 Hemos llegado a 240 Hemos llegado a 240, eh Ni tan mal Llevamos 8 Este que tenemos por aquí va a ser el noveno Solo nos quedaría uno Casi choco Nadie quiere chocar Ahí tenemos al último Vamos a ganar Eh, sí 22 segundos me han sobrado, eh Hombre, bastante mejor conduciendo esto que... Que con lo otro Quiero revanchar La verdad es que no estaba mal No, la verdad es que no No, la verdad es que no Hombre, accidentes no hemos tenido, eh Pues ya has perdido Pues vamos Ojo, Iván, eh Está elevando el key Lo ha llevado a toda la hostia Qué bueno, tío Muy bueno esto, eh Muy bueno esto Esto es un relleno de Dragon Ball Z Pero un relleno bueno Esto es un relleno de calidad Es un episodio muy divertido El del carnet de conducir Bien, pues entiendo que aquí ha acabado No creo que haya nada más Sí que en el episodio del anime Si no me equivoco Hay un accidente Y se trabaja Goku y Piccolo a ayudar Y todo eso, pero Pero no creo que veamos eso aquí Yo creo que aquí hemos acabado con esto Y a ver qué nos cuenta Chichi ¿Se sacaron el final del carnet? Creo que no, eh Ojo, ojo cuando lo diga Cuando lo diga Yo, yo no sé Pero eso es que ¿Puedo tomar el permiso de Goku? Eso es que Lo que sé es Pero ¿Puedo tomar el permiso de nosotros De la forma de los niños? ¿Vamos a hacer su labor? ¿Puedo tomar el permiso? ¿En serio? ¿Cómo se le ha dado un buen problema Bueno, lo que sé Lo que sé es Esa es que No hay que tener No hay que tener Como en el medio No hay que tener Después de tomar el premiso Ojo ¿Puedo tomar tomar el permiso? Nada Bueno, yo el coche lo quiero para las carreras estas que hay por aquí, por el mundo Que crack ¿Eh? Ahora, no se lo entienden bien con el dinero ¿Cómo se quito de medio, Goku? ¡Crack! Ella quería que se sacase el carnet, ¿eh? El carnet lo tiene Ahora bien, el dinero para pagar lo que tienen que pagar, pues ya, eso Ya, de eso no se ha cargado, Goku Pues venga Sabes muy nada Grande, grande, Goku Ese pasotismo que tienes, es tremendo He estado hablando mucho, Kendo Goku también ha recibido un dinero para pagar lo que hay que pagar del examen, ¿eh, Goku? He estado escuchando lo que hay que pagar del examen y tal Que no se han dicho cantidades, ¿no? Pero siento que va a ser un dinero importante ¿Qué tal, Kendo? ¿Usted tiene un dinero para pagar lo que hay? ¿Qué tal? Si no, el coche se encuentra en un lugar de que se compara el coche en un coche en el que se roba el coche. Así que, Goku, trabaje y compre un coche en un coche en el que lleve. ¡Ah, ah, ah! ¡Vadid! Eh... Si... ...es una cosa... ...lo dejo a la moda, por favor... ¡Ahí es bien! Vaya que va. Muy bien. Veamos qué nos cuenta Bulma. ¿Nos hará un coche ella? ¿Nos hará dinero? No sé qué va a pasar exactamente. Pero tenemos que pagar los desperfectos de la ciudad y después comprar un coche. Luego se fue de inmediato a la Corporación Cápsula. Que necesita un coche. Vale. Podemos seguir un coche. Bien. ¿Verdad? Pero... ...y el coche de Son-Kun es muy malo. Es un coche normal, ¿verdad? ¿Verdad? No puedo conducir. Igual no debería decir que conduzco de forma agresiva. No sé. O sea, sacaré este clip después. Mandando a arroba policía en Twitter. Eh... Debería que buscar materiales para hacer un coche resistente. Bueno... Pues vale. Mantenimiento y mejoras. Pero bueno, pero... Pero vamos a ver que esto es un juego de Dragon Ball. ¿Que voy a poder hacer aquí un coche aquí de la hostia o qué? Que por mí imperfecto, eh. Vale. ¿Has desbloqueado? I más D. Vale, para esto son todos los materiales esos de construcción... ...que no tenía ni idea de para qué eran. Vale, me gusta. Entrega de materiales a Bulma para que crea y potencie tus vehículos. Hay tres opciones disponibles. I más D. Construye máquinas y chips para potenciarlas. Personalización. Potencia máquinas con los chips que has creado. Y subida de nivel. Usa materiales para mejorar los atributos de las máquinas. Los vehículos cuentan con un radar de minerales que señala dónde encontrarlos. Solo tenéis que acercarte al mineral para recogerlo. El alcance del radar de minerales amplía con cada mejora. Bien, me gusta esto. Me gusta. Ahora le encuentro un sentido a todos esos materiales de construcción que teníamos. Y a los que no les dábamos uso. No, no porque no quisiésemos, sino porque no se podía hasta este punto. Bien, me gusta. Vamos a hacernos un coche. Pues sí. Bueno, no estoy tan seguro de eso. Bueno, tocará ir a por esos materiales. Mira, me dan recompensas. Vale, subimos el nivel al 41. Vale, parece que la historia ha acabado aquí, ¿no? Y ya lo que crea el coche y todo eso es como algo secundario, ¿no? Porque no tengo obligación de hacerlo. Creo que va un poco por ahí la cosa. Vamos a verlo. Ahora cuando termine de cargar esto. Pero yo creo que va a ir por ahí la cosa, ¿eh? Huele a que no es obligatorio y a que es secundario. Que aunque no sea obligatorio lo voy a hacer, ¿eh? No, no te preocupes. Bien, ¿verdad? ¿Cómo hacer lo que voy a hacer hoy? ¡Pero! ¡Pero! ¡Cero! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Gukun! Yo he informado de la gente porno de Mutenloys. Me ha llegado a Lancha. ¡Eh, es maravilloso! ¿Tienes la razón? No sé quizás, pero... Como algo que tiene, ¿verdad? ¡Pero no hay nada de trabajo! No, no hay nada de perderte a tu hermano. Si, si no, no te olvides de que te digas que te diga. Hum... ¿Verdad? Pues, ¿verdad? ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡Aquí, cuidado! Vale, me parece correcto, no tenemos nada aquí en casa Salgamos Bien ¿Ecólogos se han ido? Sí, se han ido Bien, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, veamos el mapa Misiones secundarias Sí, tenemos una misión secundaria en la Tierra Sagrada de Korin Pues yo creo que nos vamos directos para allá Sí Vamos a irnos directos para allá A la Tierra Sagrada de Korin, donde tenemos una misión secundaria Que tiene pinta de que haremos en el siguiente episodio Porque en este llevamos ya más de media hora Vamos a llegar hasta allí Vamos a ver al menos quién me ofrece esa misión secundaria Y el tema del IMAXE Bueno, estaría bien echarle un ojo también a eso O sea Estaría bien echarle un ojo al tema del IMAXE Pero bueno, tenemos esa misión A ver, ¿quién la ofrece? Simplemente a ver quién la ofrece El Girovay Vaya que hambre Bueno, el Girovay, que raro Vale, dejadme un segundo el tema del IMAXE ¿Dónde aparece? Tendré que ir a la Corporación Cápsula Tiene toda la pinta, ¿no? Información de zona Sí, tiene toda la pinta de que me va a tocar ir a la Corporación Cápsula Y que ahí está la UMA Y tendremos lo del IMAXE Y podrá fabricármelo lo que quiera Vale, pues vamos a dejar este episodio por aquí Pues espero que os haya gustado Si no lo veis, si es así, puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Crrrax Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad